hola hermosuras como estan? yo bien por decirte bien les queria contar les queria dar las gracias por todas estas 7000 hermosuras que tengo osea son muchas hermoso hermoso muchas gracias las tengo asi como sin tipo ni nada para hablar bien con ustedes muchas gracias miren acá es todo el telefono aqui lo vi osea osea me encantó no se le dije a mi amiga le dije a la cata oye cata veamos cuantos suscriptores tiene inscribidos mi novio no me acuerdo cuanto me dijo oye tu cuanto tienes como 6000 no se cuanto lo dije asi y me dijo vamos po y lo vi asi y tenia 7000 y yo casi me pongo a llorar osea pero bueno chicos muchas gracias por los 7000 por las 7000 hermosuras que tengo son 7000 y muchas gracias en serio muchas gracias osea yo que asi como que ahhh 7000 perdon por estar muy desatenta a los videos lo se le estoy respondiendo bastante rápido en las redes sociales en facebook y en instagram igual le respondo harto porque como es mi instagram privado lo tengo tipo lo tengo activo asi y cada personita que me habla le respondo el tiro por ejemplo miren esta cargando esta cargando tengo todas mis fotos y todo eso todo todo y todo y cada personita hermosa que me habla le respondo me tengo como anto barra baja nacha con 2 a asi que chicos eh perdon pero voy a estar muy 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 atenta ahora a los videos porque si vienen nuevas sorpresas nuevos videos nuevos vamos a hacer bromas pero no bromas por celular sino que bromas por la calle osea no se por ejemplo vamos a no se salir a la calle y hacer bromas ustedes me tienen que decir que es eso ah ustedes me tienen que decir que bromas vamos a hacer ustedes van a ser tipo los los tipo jefes por decir asi los jefes que me van a poner aquí abajo en los comentarios anto hacerle una broma a una persona no se no se dile pregúntale si ha visto un dinosaurio por la calle o no se como ustedes quieran vamos a hacer camaras ocultas todo eso y y vamos a hacer mas cosas nuevas en el canal me voy a preocupar mas del otro canal déjenme en los comentarios del otro canal que juegos quieren que juegue y todo 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 va a ser tipo como antes y eso muchas 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 gracias por todo por todo por todo su apoyo por todo eso una chica me habló y me dijo anto te voy por la calle y yo dijo ay que bonito y porque no me saludaste le puso eso me puso me te quería saludar pero medio vergüenza no les de vergüenza hablarme si es que me ven por la calle que no les de vergüenza eso osea yo por conocerlos yo soy feliz osea yo me saco una foto con ustedes o no se lo que sea pero yo soy muy feliz con ustedes osea las que me vean díganme en serio díganme todo eso asi que eso los amo que soy quebra de chica wujuu 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 ahora si un besito mua desde acá de santiago de chile a ya a rafael avila juan garcia un besito gigante a agustina chavez parece que le habia saludado antes por eso agustina chavez un besito gigante a tegamer58 xd si 58 xd otro a bárbara viviana que me mando un mensaje por facebook si por facebook la pagina no me digan que otra persona tiene mi facebook ustedes no es por la pagina que me lo mandaron bueno hermosuras eso seria todo no olviden seguirme por mis redes sociales tanto como y decir twitter porque siempre digo twitter tanto por facebook instagram snapchat si tengo snapchat pero no y también por me gusta hacer eso wujuu y también por musicali así que recuerden que estaremos mas activos los videos y eso los amo mucho 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 besitos a todos bye bye y y y y